Suburbio Sinaqua Desarrollo icónico de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato. Se encuentra en un área que desde hace décadas ha sido clave para la productividad y crecimiento del Estado. A sólo 15 minutos de Guanajuato e Irapuato, con vías directas tanto con la carretera 45 como con la libre a Guanajuato, está rodeado de empresas nacionales e internacionales, el aeropuerto y escuelas, dando a los habitantes las facilidades que necesitan para vivir plenamente y desplazarse. Aún cuando Sinaqua está en el Corredor Industrial y Educativo de Guanajuato, está modelado para la vida tranquila y en contacto con la naturaleza. Cuenta con amplias áreas verdes de esparcimiento y convivencia, cada una con características únicas que le otorgan una identidad dentro del mismo desarrollo. Sinaqua se convierte en el lugar ideal para quien se encuentra inserto en las empresas de mayor desarrollo de Guanajuato. Entre los tejados rojos y muros encalados, se asoma un área verde que integra un parque lineal, un corredor y un semicírculo para realizar eventos artísticos y recreativos, y una segunda fase llamada Calzada de las Artes, enfocada en la educación. Inspirado en la icónica ciudad de Guanajuato, Sinaqua se convierte en un pueblo mágico a través de sus plazas y cañadas, propiciando una vida tranquila de ciudad sin dejar a un lado las características principales de la arquitectura tradicional. Sinaqua es un desarrollo único para quien lo quiere todo, un lugar basado en la identidad colonial de la región, ideal para establecer un hogar o una inversión clave en una de las principales zonas de desarrollo de Guanajuato. Suburbio Sinaqua, en Silao de la Victoria, Guanajuato. Grupo Sinao.